¿Qué es el aporte argentino? El aporte argentino fue mayúsculo. La Argentina apoyó la creación de la Corte Penal Internacional y además apoyó activamente todo el proceso de negociación que condujo a la creación de la Corte y lo apoyó dándole apoyo político, apoyo diplomático, pero también un gran soporte técnico a las negociaciones. La Argentina participó desde sus comienzos en este proceso de negociación que se inicia en 1995 y allí incluso con posiciones de liderazgo porque presidimos los grupos de trabajo que fueron redactando las normas de procedimiento penal y también después de la Conferencia de Roma las reglas de procedimiento y prueba de la Corte. Incluso la Argentina también presidió el grupo de trabajo que comenzó la negociación para definir el crimen de agresión que finalmente se adoptó en la Conferencia de Kampala y que ahora se va a discutir en el 2017 si se activa o no la competencia de la Corte sobre este delito. Además, la Argentina sigue apoyando fuertemente el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. La Argentina tuvo el honor de tener el cargo del primer fiscal de la Corte y actualmente tengo yo el honor de presidir la Corte Penal Internacional. Y la Argentina continúa cooperando de manera práctica. La Corte depende esencialmente de la cooperación de los Estados y de la comunidad internacional en su conjunto para poder investigar, para poder arrestar, para poder transferir las personas a la Corte y en ese proceso también la Argentina sigue apoyando de manera práctica a la Corte en sus actividades. La Corte tiene en este momento desafíos, tiene muchos desafíos que podríamos englobar en básicamente dos categorías para simplificar las cosas. Tiene desafíos de legitimidad y tiene desafíos de eficiencia. Y en cuestiones de legitimidad, dentro de la legitimidad tiene el enorme desafío de ampliar las ratificaciones del Estatuto de Roma. Debemos recordar que la Corte tiene un mandato global pero su tratado todavía no tiene participación universal. ¿Esto por qué lo vincula a la legitimidad? Porque en la medida que la Corte aún no tenga participación universal no puede intervenir en todas las situaciones de crímenes que merecerían que la Corte intervenga. Con lo cual hay situaciones de delitos similares que no pueden ser cubiertos por la Corte Penal Internacional. Esto puede socavar la credibilidad de la institución, su legitimidad porque más allá de que haya razones técnicas para no intervenir es claro que esto produce externamente una percepción de justicia selectiva. Por eso es tan importante que la Corte pueda aumentar el número de ratificaciones. Hoy la Corte tiene 124 estados parte lo cual es muchísimo para una institución tan nueva y que además se lograron en un plazo de tiempo relativamente breve pero todavía quedan unos 70 países y algunos de ellos muy importantes fuera del ámbito de la Corte Penal. Ese es un enorme desafío. Segundo desafío y que también afecta a la legitimidad y también a la eficiencia es la cooperación. La cooperación es absolutamente esencial, como les decía, para que la Corte pueda realmente ejercer su mandato en la práctica. cooperación práctica con sus actividades, soporte político de la Corte Penal Internacional. Eso es un desafío permanente y que condiciona también la eficiencia de la institución. Si la cooperación tarda en llegar, si arrestar a una persona lleva 10 años, como ha sido el caso de algunos de nuestros sospechosos, obviamente que la Corte no puede agilizar sus procedimientos. Y eso me lleva a la tercera cuestión, que es un gran desafío de eficiencia, de eficacia. La Corte debe agilizar sus procedimientos, debe mostrar que puede administrar justicia de alta calidad y eso, por supuesto, hay cosas que están dentro del control de la institución y la Corte las está tratando de hacer todo lo que puede, que está bajo su propio control para mejorar el funcionamiento, pero fundamentalmente también depende de la cooperación de la comunidad global.